Para prevenir problemas renales hay que reducir la ingesta de proteínas. En castellano comer menos carne, menos huevos, menos pollo. ¿Eso es verdad? Mira, yo me caso con un mito. Primero porque se ha demostrado que en los últimos años nuestra sociedad ha aumentado por el nivel de vida, por el acceso, por las mejorías de la economía. Ha aumentado, duplicado la cantidad de proteínas por gramo por kilo al año que cada uno de nosotros come. Y por lo tanto debería haber aumentado en la misma cantidad el número de insuficientes renales. Y no hay una proporción. Y no hay una proporción. Y no, para nada. O sea, en Argentina deberían haber más insuficientes renales que en China. Y no lo hay. Ciertamente, no los hay. Es igual, digamos. Las tasas entre países son iguales. Entonces, ciertamente los concentrados proteicos y el solo consumo de esos concentrados proteicos podría a la larga producir un daño agromelular o renal. Y eso sí está demostrado. Pero eso es extremo y ocurren los casos de los deportistas, los deportistas, entre comillas, digamos, que hacen estas dietas extremas donde los neutralizadores de las proteínas son las frutas y las verduras. Si tú comes proteínas, frutas y verduras, estás neutralizando la pérdida de calcio de los huesos y por lo tanto estás disminuyendo la posibilidad de cálculos renales y estás disminuyendo la posibilidad de daño. Genial. Excelente. Vamos para el siguiente.